Equipos de búsqueda italianos se enfrentaron escenas desgarradoras mientras trabajaban a contrarreloj para recuperar los cuerpos de los restos del naufragio de un barco lleno de inmigrantes africanos que se hundió frente a la isla sueña de Lampesuda la semana pasada, donde se estima que murieron alrededor de 300 personas. Mientras los equipos de búsqueda aprovecharon un descanso en el mal tiempo que interrumpió el trabajo en fin de semana, se retiraron 17 cadáveres del naufragio que se encuentra sumergido a más de 40 metros de profundidad, con lo que el número total de cuerpos recuperados hasta ahora asciende a 211 personas. Cuatro de los cuerpos recuperados eran mujeres, por lo menos dos de las mujeres habían sido encontradas en el interior de la nave. Debido a su profundidad, los buzos solo pueden permanecer en el fondo unos cuantos minutos a la vez y el trabajo de recuperación ha sido lento. Los cuerpos que se encontraban en la cubierta han sido recuperados, dejando aún más dentro de la embarcación. El barco llevaba alrededor de 500 inmigrantes, principalmente eritreos y somalíes. Volcó y se hundió el jueves 3 de octubre. Lampedusa, una pequeña isla a medio camino entre Sicilia y Túnez, se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes clandestinos procedentes de África en el sur de Europa, con decenas de miles de personas que llegan en embarcaciones inseguras y en hacinamiento en los últimos años. En las últimas décadas, miles de personas han muerto en el intento de cruzar y el problema se ha agravado este año por los miles de refugiados que huyen de la guerra civil en Siria. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.